Augusto García, Pico de Oro, se encuentra actualmente colaborando con la Fundación Monte Bonito, la que tiene como objetivo principal reforestar especialmente con árboles frutales en la zona montañosa. En este momento venimos como siempre a motivar a las personas a que nos donen semillas de zapote, semillas de naranja agria, de las que ustedes consideren que tienen en su casa. Este es el proyecto de tres volcables de Arsenio Ortiz y hermanos. Están fomentando año tras año la siembra de árboles frutales en las lomas, que son las cuencas de nuestro río, de ahí que surgen los arroyos y queremos fomentar la siembra. Esperamos su cooperación. Para contacto de entrega pueden comunicarse al número telefónico 829-428-0229.